¿Con quién está saliendo Jalil Ibrahim Jaijana alcanzó su objetivo? ¿Con quién está saliendo Jalil Ibrahim? Hola, queridos seguidores bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Diviértete con nuestros videos de análisis de noticias de revistas. Jalil Ibrahim Jaijana alcanzó su objetivo. ¿Con quién está saliendo Jalil Ibrahim? Estamos aquí con los acontecimientos de última hora relacionados con Jalil Ibrahim Jaijana y Slatur Koglu. Jalil Ibrahim Jaijana se reunió hoy con su manager Eserhoek. Se reunió con Eserhoek. El motivo de esta reunión sorprendió a todos. ¿Con quién se reunirá Jalil Ibrahim Jaijana en su nuevo proyecto? Aquí está la noticia que hizo sonreír a Jalil Ibrahim Jaijana. Mila nuestro video hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle me gusta. Compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es traerte las últimas novedades lo antes posible. Verás que ponemos mucho esfuerzo en este proceso. Por favor no nos dejes solos en este proceso. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece cada día. Gracias por todo su apoyo de antemano. Te amamos. Entremos en los detalles de la noticia. Jalil Ibrahim Jaijana alcanzó su objetivo. ¿Con quién está saliendo Jalil Ibrahim? Estamos aquí con los acontecimientos de última hora relacionados con Jalil Ibrahim Jaijana y Slator Koglu. Jalil Ibrahim Jaijana se reunió hoy con su manager Eserhoek. Se reunió con Eserhoek. El motivo de esta reunión sorprendió a todos. ¿Con quién se reunirá Jalil Ibrahim Jaijana en su nuevo proyecto? Aquí está la noticia que hizo sonreír a Jalil Ibrahim Jaijana. Jalil Ibrahim Jaijana llega a la nueva temporada como una bomba. Te sorprenderá saber el nombre que acompañará a Jalil Ibrahim Jaijana en la nueva temporada. ¿Quién es la actriz con la que Jalil Ibrahim Jaijana presionó a su manager Eserhoek para que me hiciera socio de esa actriz? Todos conocemos la obsesión de Jalil Ibrahim Jaijana por Esrabiljiz. Por esta razón, Jalil Ibrahim Jaijana, que constantemente presionaba a su manager Eserhoek, finalmente consiguió lo que quería. Jalil Ibrahim Jaijana también participará en un proyecto que estará en pantalla la próxima temporada, en el que participará Esrabiljiz. Esta vez, Jalil Ibrahim Jaijana, que interpretará a un personaje retorcido, desempeña el papel de un chico malo. Veamos cómo afrontará Jalil Ibrahim Jaijana este papel. Estamos aquí con las últimas novedades. Finalmente se han anunciado las noticias tan esperadas sobre Jalil Ibrahim Jaijana y Slator Koglu. Jalil Ibrahim Jaijana se reunió con su manager Eserhoek, y determinó quién será su socio para su nuevo proyecto. Aquí está la noticia que hizo sonreír a Jalil Ibrahim Jaijana, y los detalles sobre con quién trabajará en la nueva temporada. Hoy Jalil Ibrahim Jaijana y su manager Eserhoek tuvieron una reunión importante. El motivo de esta reunión es bastante notable. Jaijana eligió al socio con el que quería trabajar en su proyecto para la nueva temporada. Esta noticia sorprendió a sus fanáticos y al mundo de los medios. Jalil Ibrahim Jaijana finalmente encontró a la pareja con la que había soñado durante mucho tiempo. Jaijana, que protagonizará la nueva temporada junto a Eserhoek Jaijana, interpretará a un personaje retorcido en este proyecto. Jaijana, que aparecerá en el papel de un hombre malo, pretende sorprender a los espectadores con este nuevo personaje. La obsesión de Jalil Ibrahim Jaijana por Eserhoek Jaijana se conoce desde hace mucho tiempo. Jaijana expresó constantemente su deseo de ser socio de Eserhoek Jaijana a su manager Eserhoek. Estas presiones finalmente dieron sus frutos, y Jaijana tuvo la oportunidad de trabajar con Bill Hiss en su nuevo proyecto. Esta situación entusiasmó a los fans de Jaijana y al mundo mediático. Jalil Ibrahim Jaijana interpretará a un personaje retorcido en la nueva temporada. Jaijana, que se presentará ante el público en el papel de un hombre malo, entra con este papel en un punto de inflexión diferente en su carrera. Es una cuestión de curiosidad cómo afectará a este nuevo personaje a las habilidades actorales de Jaijana. Los fanáticos esperan ansiosamente ver cómo Jaijana superará este desafiante papel. El gerente de Jalil Ibrahim Jaijana, Eserhoek, jugó un papel importante en la gestión de este proceso. Jaijana tuvo en cuenta los deseos de Jaijana y aseguró su cooperación con Eserhoek Jaijana. Este encuentro y acuerdo abrieron una nueva página en la carrera de Jaijana. Ver a Eserhoek Jaijana y Jalil Ibrahim Jaijana juntos en la nueva temporada es una gran fuente de emoción para el público. La unión de dos actores exitosos se considera un factor importante que garantiza el éxito del proyecto. La aceptación de Bilgis de participar en este proyecto aumentó aún más el interés por el proyecto. A raíz de estos acontecimientos, también surgen dudas sobre la expareja de Jalil Ibrahim Jaijana, Tla Turcoglu. Los fans todavía hablan de los nuevos proyectos de Turcoglu y de su pasado con Jaijana. Se dice que Turcoglu se centrará en nuevos proyectos y dejará atrás su pasado con Jalil Ibrahim Jaijana. Jalil Ibrahim Jaijana logró sus objetivos, y cumplió su sueño de ser socio de Esra Bilgis en la nueva temporada. Este nuevo proyecto supondrá un importante punto de inflexión en la carrera de Jaijana. Jalil Ibrahim Jaijana, que se presentará ante el público en el papel de un hombre malo, mostrará sus habilidades interpretativas con un personaje diferente. La colaboración con su manager Eser Hock, y la aceptación de Esra Bilgis se encuentran entre los factores importantes que garantizan el éxito de este proyecto. Tus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Estamos aquí con los acontecimientos de última hora relacionados con Jalil Ibrahim Jaijana y Slator Koglu. Jalil Ibrahim Jaijana se reunió hoy con su manager Eser Hock. Se reunió con Eser Hock. El motivo de esta reunión sorprendió a todos. ¿Con quién se reunirá Jalil Ibrahim Jaijana en su nuevo proyecto? Aquí está la noticia que hizo sonreír a Jalil Ibrahim Jaijana. Jalil Ibrahim Jaijana llega a la nueva temporada como una bomba. Te sorprenderá saber el nombre que acompañará a Jalil Ibrahim Jaijana en la nueva temporada. ¿Quién es la actriz con la que Jalil Ibrahim Jaijana presionó a su manager Eser para que me hiciera socio de esa actriz? Todos conocemos la obsesión de Jalil Ibrahim Jaijana por Esra Bilgis. Por esta razón, Jalil Ibrahim Jaijana, que constantemente presionaba a su manager Eser Hock, finalmente consiguió lo que quería. Jalil Ibrahim Jaijana también participará en un proyecto que estará en pantalla la próxima temporada, en el que participará Esra Bilgis. Esta vez, Jalil Ibrahim Jaijana, que interpretará a un personaje retorcido, desempeña el papel de un chico malo. Veamos cómo afrontará Jalil Ibrahim Jaijana este papel. Jalil Ibrahim Jaijana se reunió con su manager Eser Hock, y determinó quién será su socio para su nuevo proyecto. Aquí está la noticia que hizo sonreír a Jalil Ibrahim Jaijana, y los detalles sobre con quién trabajará en la nueva temporada. Hoy Jalil Ibrahim Jaijana y su manager Eser Hock tuvieron una reunión importante. El motivo de esta reunión es bastante notable. Jaijana eligió al socio con el que quería trabajar en su proyecto para la nueva temporada. Esta noticia sorprendió a sus fanáticos y al mundo de los medios.